los portugueses como odio a los portugueses cuando odio a los portugueses en el juego, claro está me he encontrado a los portugueses, no tengo nada que quede claro a ver, voy a a ver como lo hago ahí escondido no vengas mira que eres mamón eh, mira que eres mamón por nada no 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, vamos a seguir Bueno, espera Bueno, esto lo vamos a hacer como la primera vez Vamos a ver, venga Si llegara el cabrón ¿A dónde va a llegar el cabrón? ¡Mierda! 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 Acho que sea una doble muerte. Usted está luego, pero si no es aquí, no es un sol de viaje a más adelante. No me han visto lo demás, no me han visto, ¿no? Parece que esto tampoco da la alerta, así que en este momento continuamos así. No sé si tiras por ahí arriba, no sé si se puede. A ver, de momento... A ver si se carga al otro. Ahí no me ve. No me ha visto por poco. Bueno, parece que se ha cargado, ¿no? Vale, ese se va. Bueno, ya hay otra torreta, me parece, ¿no? A 127 metros. A momento parece que se queda quieto. Está muy chungo, ¿eh? Muy difícil. Vale. Vale. No tengo vergonha en decir que esta es una bela noche. Y tienen sido raras desde mi. Ahí viento. Ahí está la otra torre. Vale. A ver ahí me ven. Voy a andarme con mucho cuidado. Voy a marcar a estos. Un momento en sitios que me puedo esconder ahí. ¿Es la tripulación de Estibornio que está haciendo un turno esta noche? ¿O fue tú ontem? ¡Por Dios! ¡Estoy a perder cuántos días! Un minuto. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Vale! Pues parece que hemos tomado el barco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soltadla mayor! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! Venga, coño Nada ¿Sabes cómo quieren que me escape? Es que no lo entiendo No entiendo Vamos allí con nuestro barquillo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Luchad por lo vuestro, muchachos! ¡Fuego! 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 Nada como sentir el viento ardiente del infierno en la cara Para ver que un frondío Y ahora que no te dispara A grandullones ¡Fuego! 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 Mierda ¡Fuego! Venga Venga ORACIAD PARA LOS QUE SE INTERPONARAN aquí me está disparando pero cuánto viene? venga venga ¡Fuego! 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 ¡Adiós! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!